Un contrato con la empresa que fue adjudicatario en el mes de agosto de 2017 de la obra por un monto de 49.720.000 pesos del orden de esa suma y ya hemos combinado para el día lunes a las 9 de la mañana juntarnos aquí con los técnicos de la empresa para ubicar el espacio del obrador para que ellos ya comiencen a traer las máquinas y arrancar con la obra afortunadamente. ¿Qué es lo que se va a realizar arquitecta aquí? Y acá es la obra de infraestructura integral de la urbanización es decir, realmente es un caso único porque el loteo se va a hacer absolutamente completo desde 1.620 metros de red cloacal, 2.600 de cordón cuneta 6.200 de veredas porque se hacen las veredas de las calles y sendas peatonales en algunos lugares donde solamente hay acceso peatonal se va a hacer la red de baja tensión se va a repotenciar con una estación transformadora la red de media y la estación transformadora una obra de desagües pluviales importante porque uno de los problemas centrales de este lugar es el escurrimiento del agua de lluvia se van a hacer 110 metros de canalización y una laguna de retardo en el lote que está en la parte alta para evitar el impacto de las lluvias torrenciales por supuesto toda la red cloacal que se va a enganchar a una estación de bombeo que luego va a la estación 6 de la quinta y se integra con el sistema cloacal integral de la ciudad el arbolado, las 50 luminarias de alumbrado público el cordón cuneta con pavimento es decir, que la infraestructura completa hasta nivel de cestos de recolección de residuos entonces la verdad que va a ser un impacto muy grande sobre la calidad de vida de la gente el valor de las propiedades y con el agregado de que como finalización de este proyecto está la escrituración de los terrenos de 110 familias que son las que están en los terrenos de dominio público hay 150 familias beneficiarias porque hay algunos terrenos que son privados de la asociación civil San José que están usurpados que también se van a beneficiar con estas obras de aquella margen de la calle México pero las 110 que están en terrenos de dominio municipal van a tener su escritura con todas las ventajas que eso implica en términos de poder manejar la propiedad de su dominio y asumir las responsabilidades como todos los vecinos Concejal, bueno, en esto el gobierno de la nación tiene mucho que ver Sí, por supuesto bueno, desde que asumimos como gobierno nacional siempre hemos tratado de aportar nuestro granito de arena de nuestra banca de Concejal para que los distintos funcionarios y de las distintas secretarias puedan bajar este tipo de programas como es el programa PROMEBA el programa de mejoramiento barrial y la verdad que estamos muy contentos de que se haya podido firmar este convenio un convenio que los vecinos del lugar lo están esperando hace muchísimo tiempo y que va a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y de todos los vecinos beneficiados por este programa Bien, Intendente ¿Qué importancia tiene todo este paquete de obras que son fundamentales para el avance de un barrio? Sí, la verdad que primero es gratificante que estamos cumpliendo con todos los objetivos de gobierno cuando asumimos la responsabilidad del año 2012 había proyectos que había que gestionar había que otros que había que readecuar y sujetarse a nuevos programas provinciales y nacionales bueno, esto es una problemática que lleva más de 30 años pasaron muchos gobiernos provinciales y municipales todos con la intención de dar una solución pero la verdad que hubo muchos papeles y nunca se vio la obra y lo que está pasando hoy es bisagra para la vida de todas las familias del Sanjón, del Progreso y en esto destacar lo que es el articulado de gobierno a Horacio, a Liliana en la parte de obra pública pero también el trabajo del Consejo de Alejandro Roldán de la parte también social del municipio y bueno, y lo de Marcelo que ha sido determinante Marcelo Cuevas con esta gestión que haya realizado para que los promedios que son hábitats hoy a nivel nacional Carlos Paz son de los cuatro programas que se van a llevar adelante en ejecución este año y bueno, por eso yo siempre destaco que nuestro gobierno tiene esta coyuntura de sumar a concejales de sumar al gobierno provincial de sumar al gobierno nacional y este logro es realmente de los más importantes de este año de gestión estamos a día, según el gobernador que se va a iniciar la obra ya ha sido adjudicado ayer estuvo el empresario firmando el contrato así que bueno, ya es una realidad ya no es una burocracia administrativa ya no es un compromiso o un deseo en campaña política y bueno, lo decía recién Liliana aparte que se hace una infraestructura total del barrio hay algo que realmente era urgente que era todo el tema de desagües era conflictivo vivían inundados abnegados y desde el municipio venimos colaborando con el espacio ustedes ven que claramente uno de los mejores dispensarios de la ciudad está acá en el barrio este lugar está refuncionalizado tiene mucho trabajo también de lo que hace al tema de tierras para evitar que lo que pasara permanentemente que los chicos del barrio no tienen un lugar donde poder jugar hoy es un lugar, un espacio seguro también una placita que de a poco la vamos articulando y esta acción que era determinante en el tiempo y que hoy se hace realidad así que voy a reiterar el agradecimiento del presidente de la nación al gobernador de la provincia a Marcelo Cuevas y sobre todo también al área de gobierno que tiene que ver con lo que han trabajado Liliana y Alejana Rolando